Ante los retos que depara el futuro, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Ha tomado una postura activa y crítica, asumiendo su compromiso académico y social con toda la comunidad universitaria Entre las acciones destacadas que ha realizado la GUAMI, se encuentra el desarrollo de su modelo académico y la creación de la Coordinación de Desarrollo Académico e Institucional, CODAI Sus funciones son impulsar, fortalecer y armonizar el desarrollo académico e institucional de la Unidad Iztapalapa así como fortalecer el desarrollo institucional mediante la mejora de los procesos de planeación y evaluación La CODAI se integró por coordinaciones ya existentes, que son 1. Coordinación de Educación Virtual, conocida como Virtuami 2. Coordinación de Vinculación Académica y Social, ahora denominada COBIAS y 3. Coordinación de Planeación y Estudios, llamada COPLANE También se integran nuevas instancias que atienden de forma puntual temas emergentes e importantes para el desarrollo institucional 1. La Oficina de Innovación Educativa y Desarrollo Pedagógico 2. Las Comisiones de Desarrollo Sustentable e Inclusión Así, la CODAI se concreta como Unidad de Compromiso y Servicio Universitarios que fomentará el desarrollo institucional y fortalecerá las actividades académicas de 1. La docencia, mediante el fortalecimiento de su vínculo con la investigación, la flexibilidad curricular, la promoción de las habilidades pedagógicas y tecnológicas del profesorado, la inclusión, el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, particularmente, el apoyo a la implementación y operación de un modelo educativo centrado en el alumnado, en modalidad presencial o virtual. 2. La investigación, a través de la atención a las necesidades de la sociedad, coadyuvando a la apertura o fortalecimiento de líneas de investigación y a la promoción de grupos multidisciplinarios e interinstitucionales. 3. La vinculación, dando importancia a incrementar la visibilidad de la unidad, a promover la transferencia del conocimiento y la tecnología, a colaborar con el gobierno, las empresas y las organizaciones sociales en proyectos que generen impactos positivos en lo económico y lo social. Para dar cumplimiento a estas acciones, la CODAI trabaja en seis objetivos. Tres de ellos atienden a los aspectos académicos. Los otros tres se enfocan al tema de desarrollo institucional, considerando a las diferentes instancias que conforman la comunidad de la unidad Iztapalapa. La coordinación de desarrollo académico e institucional cuenta con personal profesional capacitado, comprometido con el logro de estos objetivos y trabaja con valores como la ética, la colaboración, la responsabilidad, la inclusión y el respeto para cumplir con la misión para la que fue creada.